Y que pasa chicos como estan ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y miren de hecho tenemos un nuevo juego para este canal y esta vez con Slenderman chicos y bueno nos estan contando la historia aqui creo que voy a cortar esto asi que vuelvo cuando haya terminado Ok chicos ya aparecimos dios dice vamos a dar un vistazo alrededor y no leí que dijo bueno dice muévete dentro del circulo verde hay que movernos hacia ahi nos movemos dentro de los circulos y bueno chicos dice tu hijo un gran fan de playing high no se muy bien ingles chicos pero por lo que estamos viendo tiene unos buenos graficos asi que esto no me gusta Ya que significa que nos vamos a asustar mucho y bueno vamos a continuar por esta parte miren aqui tenemos el fueguito señor fueguito no puedo bajar mas la camara vamos a descubrir que hay por aqui quizas haya algun objeto vamos a revisar bien las estanterias y demas Este juego tiene un increible detalle en los graficos de verdad cuidan cada aspecto Tiene unas buenas graficas como para hacer de android y bueno chicos yo creo que me voy a asustar aqui no se me va a dar un paro cardiaco porque tienen que saber algo chicos Que yo soy muy 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 miedoso a la hora de jugar este tipo de juegos asi que bueno me van a ir gritando y espantandome por cada cosita chicos Y bueno como ven ahorita yo traigo audifonos asi que bueno ya veran los sustos que me voy a pegar y bueno chicos antes de seguir con este juego quiero pedirles que de verdad se pongan audifonos que le suban a todo volumen Para que podamos disfrutar entre nosotros chicos y bueno vamos a subirlo un poquito mas porque no puedo escuchar casi nada Y vamos a continuar por aqui aqui hay una puerta Ok estamos como en una especie de castillo o no se por lo que estoy viendo tiene pinta de ser un castillo ya que hay candelabros y hay librerias Y bueno vamos a continuar por esta parte y nada mas espero que no me aparezca de golpe Slenderman y nos vaya a cagar en los pantalones Y bueno vamos a continuar por aqui y este juego Oh dios Hay algo ahi Que es eso Oh No No Ya me voy Mami adios No No quiero acercarme de verdad No 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 me voy a acercar osea Que le den Yo me Yo me largo Ay dios 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 No No hay un arma por ahi No hay nada Osea No aparece absolutamente nada Asi que Ay me desespera la risa de ese niño Oh Bueno chicos creo que Tengo que acercarme ahi Vamos a hacer un yolo de 3 1 2 y YOLO Ok What Ah Eh No me puedo acercar mas por alguna razon Y parece que tiene A ver Esta como agachado Niño Ey Psst Psst Estas bien Ey Como salgo de aqui Por las escaleras Ah No Ah Creo que tengo que encontrar algo chicos Aqui arriba me esta dice Eh Aparece la imagen como de Un niño Asi que Imagino que hay que hacer algo con este niño Que esta aqui Hay que tocarlo Oh No No Dice Come closer to the door No 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 A ver A ver A ver A ver Que Dice Prácticamente Me dijo el texto Que habia un visitante Y no quiero que haya un visitante ahi Este es como mi Mi hijo o algo asi Tiene Por alguna razon Tiene cara de adulto Bueno Lo que hice fue cliquear en el Y Dios no quiero ir ahi En serio Ay dios Me van a Me van a violar aqui Ay dios Ok 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 Vamos a hacer un yolo La de 3 Una Dos Yolo Ok No Creo que acabo de salir Dice Tu rutina diaria Ha sido interrumpida Por Por Alguien Y súbitamente Y persistentemente Tocando la 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 puerta de enfrente de tu casa Eh The one By your doorstep Turned out to the one Your neighbors Que Dice From his neighbors No tengo ni idea De que dice ahi Pero lo que yo creo Que esta diciendo ahi Es De sus nervios De sus nervios Y largely No se que es eso Incoherent In No se Dice You have made Wood Ah Bueno Dice que Ay no Que un grupo de niños Se perdió en el bosque Hace un tiempo Y que Desgraciadamente Yo tengo que ir a buscarlos Ok chicos Bueno Al parecer Decía que somos como Un ancianito Y Ay Nuestra rutina Es que tenemos que ir A buscar a esos niños Chicos Y bueno Ya empezamos el juego Este juego se llama Slenderman Origins Les voy a dejar el link Abajo en la descripción Para que lo puedan bajar Y se puedan asustar Al igual que yo Y bueno Tenemos varias ubicaciones Tenemos Halloween Oh No 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 quiero entrar Está el castillo Eh No 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 Es que no quiero entrar Pero tengo que entrar Ah Así que Vamos a ir al lugar Menos Eh Tenebroso Y vamos a ir al bosque Ah Y podemos ir de noche De lluvia O con niebla Ok Como somos bien machos Pechos peludos Lo vamos a hacer con lluvia Y dice El nivel Nivel normal Ah Y vamos a ir con lluvia Chicos Así que dice Para escapar de Slenderman Del ataque de Slenderman Tour away from him Ah Dice Para dar Para escapar del ataque De Slenderman Da la vuelta Y corre lo más rápido Que puedas Ok chicos Ya empezamos el juego Ya estamos aquí Y miren Aquí tenemos unas calabritas No se Parecen Ah No se Se parece que tienen una armadura Y bueno chicos Aquí prácticamente Vamos a No se cual es el objetivo Del juego La verdad Nunca he jugado a Slenderman En mi vida chicos Porque Por lo What the Fuck What the Fuck Nope Nope Que rayos pasa aquí Ok Me esta asustando Un poquito esto Ah Hay sangre Ok Y esto que es Es como una especie De sacrificio No se Me están poniendo nerviosos Esos soniditos Chicos Ay me estoy muriendo De miedo Me va a aparecer Slenderman En cualquier rato Así que Tengo que vigilar bien Vamos A ver Vamos a ir por esta parte A ver A ver que nos podemos Encontrar Chicos Vamos a ver Ah Bueno Ah Paro de golpe Bueno Vamos a continuar Chicos Ah Creo que hay que seguir Las antorchas Porque Recién A ver A ver Ya no suena No Bueno Creo que si hay que seguir Las antorchas Chicos Tengo muchísimo miedo Y vuelve a sonar Asumo que hay que irse Por aquí Porque por el otro lado No hay paso Y miren Pollo Bueno No es un pollo Es un cerdo Y Ya me dio hambre Ok No hay nada Para agarrar aquí Se supone que Solo tenemos que escapar No tengo muy entendido El objetivo del juego Chicos Y así que Vamos a continuar Por aquí A esperar Creo que hay que encontrar Las notitas Es el típico Slenderman Ay Me da miedo Esto No 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 me voy a acercar ahí Porque hay muchos árboles Ah Pues es el bosque Pero Esto da miedo Chicos Ay Siento que en cualquier momento Me va a aparecer Así que No sé Si están escuchando esto Con audífonos Se darán cuenta de Cuán aterrado estoy La verdad No sé ni por dónde Me estoy yendo Algo se movió ahí Ah no 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 Era una ramita Ok Vamos a continuar Por aquí Y bueno chicos Este juego es Principalmente De aterror Todos lo saben Y algo que tal vez No sabían de mí Es que yo soy muy muy Miedoso a la hora De jugar este tipo de juegos Yo soy Todo un gallina Para hacer esto Ya se burlarán Se burlarán de mí Ustedes Digan en los comentarios No sé Ay 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 Estoy imaginando Espera Acabo de ver Ah no no Era una Piedra Ok chicos Me estoy asustando Por absolutamente Todo Ya encontramos Otra antorcha Por aquí A ver No encuentro Nada más Me pregunto Si puedo hacer Alguna otra cosa Aquí que no sea Andar dando vueltas Como loco Por aquí Así que bueno Vamos a continuar Por esta parte Y aquí hay Unas ramitas A ver Ajá Ok No veo Absolutamente Nada Porque hay mucha niebla Oh 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 ¿Qué es esto? Está de atrás ¿Verdad? No Bueno No está atrás Bueno chicos Vamos a entrar A este Tenebroso lugar Un cementerio ¡N BTU. ¡NOOOO! ¡NOOOOOO! Corre 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 ¡Ay Fuck me! mammoths Fuck me No No Corre Corre No te atores ¡Ay Por aquí Rápido 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 Me sigue persiguiendo No, 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 me atoré, me atoré Corre, 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 corre No quiero morir, ok Creo que ya pasó No, 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 sigue la estática, la estática, la estática Ah, ah, ah Quiero dar la vuelta para ver Ah, creo que ya se fue Uff, estuvo cerca Bueno Ay, ok, chicos Miren, miren, miren un cofre por aquí Que puede tener adentro A ver, ábrete No, no se puede abrir Bueno, vamos a volver al mismo lugar en el que estábamos antes Ahí debe haber Algo Estoy escuchando soniditos raros No, 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 no Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta, no No Ay, escapa Ya me mataron, chicos Ay, Dios Bueno, la verdad, no sé qué tengo que hacer en este juego A excepción de Correr Y correr No supe qué tenía que hacer Pero bueno, chicos Si les gustó el video Ya saben que pueden dejarme un pulgar arriba Suscribirse si les gustan mis videos Y bueno, denme recomendaciones Envíenme videojuegos No sé Que yo estoy abierto a sugerencias Y bueno, si quieren algún juego Que quiera jugar En especial de terror Ya saben que pueden decirme En la parte de abajo En los comentarios Que los leo todos Y bueno, chicos Si les gustó este juego Me pueden decir igual O si no, pues Me pueden ir recomendando Otro tipo de juegos Ya que yo los puedo ir jugando todos Así que hasta aquí se ha acabado el video De hoy, chicos Ya no quiero volver a jugar La verdad Me da mucho miedo Y bueno Al parecer esta es como la versión demo No era la versión original Pero aún así tiene su emoción Así que si les gustó, chicos Me lo pueden hacer saber Para que yo pueda ir trayéndoles cada mapa Y veré qué puedo hacer Porque la verdad No tengo ni idea de qué hacer Así que también pueden decirme En la parte de abajo En los comentarios Para ver Y que me digan Recomendaciones Sugerencias Qué es lo que tengo que hacer En este juego Así que bueno, chicos Hasta aquí se ha acabado el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Chao, chao